Hola y bienvenidos a Alma Montessori. Yo soy Ana Isabel y en el podcast de hoy vamos a hablar, vamos a seguir hablando de cómo hacer que los niños obedezcan a la primera. Y para hacer que los niños obedezcan a la primera, lo primero que tenemos que cambiar es nuestra mentalidad de personas que poseen a la infancia y que la infancia debe obedecernos en todo, queramos, quieran o no. Lo que tenemos que entender es que en la infancia obviamente son infantes, niños pequeños, niños en proceso de desarrollo físico, mental, moral, de conocimiento, en desarrollo en general. Los niños, como decía María Montessori, son la construcción del adulto y es así como debemos cuidar el futuro, cuidando a la infancia. Y cuidamos a la infancia obligándola a hacer aquello que no quiere. ¿Qué le estamos inculcando? Y no digo permitir todo. No, es que mi hijo no quiere hacer no sé qué. Ahí tenemos que ver las normas puestas por todos en el hogar, los valores que tenemos en casa. Pero no obligar, sino dialogar y llegar a conclusiones juntos. Exponer nuestros argumentos juntos, las dos partes. Yo quiero esto por, yo no quiero esto por, me gustaría que hicieras esto por, no me gustaría que hicieras esto por. El diálogo, el consenso, el poner cada uno las cartas sobre la mesa de lo que queremos, de lo que pensamos, de lo que nos gustaría que pasase. Educar, criar, guiar seres, niños, adultos en construcción que sepan dar sus propias opiniones, que no acepten lo que otro les dice simplemente porque esa persona es una autoridad mayor, llámese autoridad mayor, padre, madres, abuelos, jefes, amigos que consideran dioses que también pasa, sino educar a niños que bajo el respeto ante todo y sobre todo se escuchen y se respeten a ellos mismos. Y sepan llegar a acuerdos, sepan exponer sus puntos de vista, sepan aceptar también que muchas veces no conseguimos lo que queremos, pero que no lo aceptamos eso resignados, sino que vemos las posibilidades que tenemos de poder cambiar algo, sino que vemos las posibilidades que tenemos de diálogo, de consenso y haciendo todo esto, criar niños que acepten lo que no pueden cambiar, que cambien lo que pueden cambiar y en definitiva que sean felices con las circunstancias que tengan en la vida, sean aquellas que ellos han buscado o sean circunstancias que por lo que sea, por el motivo que sea, escapa de sus manos y que no pueden cambiar, pero que no estemos criando a niños sumisos, a niños frustrados, a niños que obedezcan a la primera, sino que se planteen si eso que se les está ofreciendo es lo que quieren, es lo que sus valores quieren y es lo que quieren en su vida en definitiva. No sé qué opináis sobre este tema, pero esta es mi opinión, yo no quiero niños que obedezcan a la primera, a mí me apetecen niños que me rebatan para llegar a diálogo, a debate, poder cambiar ambos puntos de vista y poder llegar a consenso en algunos temas y en otros temas que no se pueden llegar a consenso, porque las cosas son como tienen que ser, porque incluso tal vez escapa de nuestras manos el tema en cuestión, pues también saber aceptar, no desde la resignación, de la frustración, de pues es que esto no lo puedo cambiar, sino el saber aceptar sabiendo que hemos hecho todo lo que hemos podido y que ya todo lo que pasa de ahí escapa a nuestras manos, escapa a nuestro alcance. Yo eso es lo que opino y eso es lo que quiero en los niños. ¿Tú qué quieres? ¿Cómo te manejas para que te obedezcan a la primera? ¿Cómo te manejas para llegar a consenso? ¿Cuál es tu posición? ¿Qué opinas a este respecto? Estaré encantada de leerte, ya sea por mail, comentarios, mensaje privado, como tú quieras y nos seguimos viendo y oyendo por aquí para vivir, aprender y enseñar con Alma Montessori.